Luego de pronunciamientos de amplios sectores ciudadanos sobre la ampliación de la vía Loja-Catamayo solo a tres carriles, el ministerio correspondiente emitió un comunicado en el sentido de que el proyecto podría ser de tres o cuatro carriles como posibilidad. Es una aclaración dentro del proceso para que se puedan hacer las ofertas necesarias por parte de las empresas que estén interesadas para la construcción del corredor Loja-Catamayo a cuatro carriles. Es una ampliación que se hace al proceso, eso luego estará publicado dentro de los portales web. En su momento, el MTOF explicaría a quienes participen en la licitación internacional sobre las decisiones tomadas en torno a dichas particularidades. Este anuncio que hacemos como Ministerio de Transportes y Obras Públicas es una ampliación al proceso para que los oferentes que quieran hacer las propuestas a cuatro carriles pueden hacerlo. Sin embargo, todo pasa por la existencia del decreto presidencial que determinó la concesión para ampliar la vía a tres carriles que al momento no ha sido derogado o cambiado. También en lo administrativo y legal se tendrán que hacer los cambios pertinentes. Todas estas modificaciones dentro del proceso, así también como la resolución de los problemas que pueden existir dentro de los pliegos, se van a publicar las modificaciones mediante actas. Ten en cuenta que este es un proceso de licitación internacional que se maneja a través del portal web del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y tienen que hacerse todas estas modificaciones en el proceso mediante las firmas del acta de la comisión. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.